En su más reciente encuentro, el grupo provincial actualizó el número de casos y las medidas de enfrentamiento que se adoptan en la provincia. Autoridades de la salud informaron que aunque la situación permanece estable, el territorio aún presenta 23 focos de transmisión, 18 de ellos en la cabecera provincial, lo que amerita mayor responsabilidad para evitar rebrotes de la COVID-19. En la cita se llamó a fortalecer las medidas y protocolos de aislamiento de los contactos de casos confirmados, así como su reclusión inmediata en los centros habilitados al efecto. Se informó además de la próxima apertura del Laboratorio Provincial de Biología Molecular, que permitirá incrementar la aplicación de PCRs en tiempo real y acelerar los diagnósticos. Representantes del partido y el gobierno informaron que se aprobarán en los próximos días nuevos precios para la comercialización de productos agropecuarios, gracias a los intercambios sostenidos con cooperativistas, productores individuales y las estructuras de base del sistema de agricultura con la anuencia de los órganos locales del Poder Popular. Joey Hernández González, LTV Noticias.